Hoy, en 678, encuestas desmoronan operación plan bomba. Si hablaran con honestidad, muchos de los economistas de la oposición dirían lo que realmente piensan, que es que acá se falta un buen ajuste, acá se falta una buena baja de salario, la llaman moderación del salario, la llaman enfriamiento de la demanda, pero son todos eufemismos. Lo que quieren hacer es un plan de ajuste hecho y derecho, y por eso hablan de ese tema de la bomba que estaría preparando el gobierno. Ahí está Isilov con un encendedor en las manos y aparentemente la bomba que está armando para el próximo gobierno. La bomba que está armando para el próximo gobierno. Vieron que se viene diciendo que el gobierno está sembrando bombas. Vieron que se viene diciendo que el gobierno está sembrando bombas. Esa bomba que estamos pensando, esa bomba que estamos pensando de que está armando Kicillof para el próximo gobierno y Cristina. Ellos dicen, están armando una bomba para el próximo gobierno. Es decir, que el primer error que están cometiendo es pensar que ya ganaron las elecciones y que el próximo gobierno va a ser de ellos. Nunca armaríamos una bomba. No estamos armando una bomba porque estamos pensando quedarnos, no irnos. Encuesta de Ibarómetro. Los que quieren continuidad, 45%. Los que quieren un cambio, 45%. Indecisos, 10%. El insalvable dilema de la OPPO. ¿Cómo disfrazar el modelo de exclusión? Hay algo que arreglar en términos de todos los precios relativos de la economía. Pero la competitividad no es solo el precio del dólar. Hay un montón de costos, los costos laborales, un montón de costos que hacen a la competitividad y que se han destruido de alguna manera. Se han crecido como nunca estos años. Los costos laborales se han destruido de alguna manera. Se han crecido como nunca estos años. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. ¿A quién le creemos? ¿A Gaby Michetti o a Lau Singer? ¿Cómo le va? 2.000 empresarios van a pagar 50.000 pesos. No sé, no los conté. ¿No crees que eso condicione un poco un eventual gobierno de Mauricio? No, porque es un aporte al partido, no es un aporte a la campaña. Más transparente que esto nunca había en la política argentina. 50.000 pesos, un bife de chorizo con puré. Bueno, obviamente que esto tiene un sentido, digamos, que no es el de ir a comer. Es el de aportar a un proyecto político de una manera más transparente, digamos, una manera, justamente, de que el dinero que se va a usar para la campaña nacional... Es un aporte al partido, no es un aporte a la campaña. El dinero que se va a usar para la campaña nacional... Fíjate por qué llamarla Laura Singer no fue un error. En diarioregistrado.com con Paul Singer. Los fondos buitre operan contra la argentina usando el caso Nisman. El magnate Paul Singer creó la web albertonisman.org en honor al legado del fiscal argentino y hasta inventó los premios Alberto Nisman al coraje, incentivado por la Fundación para la Defensa de las Democracias, de la cual, casualmente, es el mayor donador. Cualquier cosa que le pidas a Singer, para oponerte a algo, para hacer daño a gobiernos que él entiende que le adeudan, lo vas a conseguir. Hagamos una ONG, digamos, que es la ONG, por la libertad, diría Judiche, por la vida, diría Laura Alonso. En los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo, Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Diputados, ¿ustedes fueron los legisladores que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas. Tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. El fiscal Nisman me miró a los ojos y me dijo, Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Fondo Buitre Financia, ONG del PRO, se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso, de magnate Paul Singer, propietaria del fondo NML Capital. Es uno de los financiistas de la fundación Vital Boisis, cuya cofundadora es la diputada Macrista. Digamos que es la ONG, por la vida, diría Laura Alonso, es una máquina de tejer inescrupulosos en el mundo. Singer. La candidatura de Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez. No sé cómo presentarlo. Julián Domínguez es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Elegí este canal para comunicarle a los compañeros, a mi espacio político, comunicación que ya la hice con la señora Presidenta, y lo elegí en reconocimiento a lo que hacen ustedes por nuestro espacio, a que han sido la voz de quienes muchas veces no encontrábamos la forma de explicar lo que sentíamos y la impotencia que muchas veces nos daba escuchar la mentira que se dijo de nuestro proyecto político. Así que creí que esta era la mejor manera de honrar el trabajo que ustedes han hecho por esclarecer nuestro proyecto político en la Argentina. Gracias por darme esta posibilidad. ¿Y con quién comparte la puja por la gobernación? Hay muchos muchachos anotados, todos de mucho talento. Patricio Mussi, un intendente joven, con mucha potencia, que muestra gestión. Diego Bossio, es un candidato que está haciendo una extraordinaria tarea en el ANSES, Fernando Espinosa, que es el intendente de La Matanza. Todos muchachos valiosos, que le hacen bien al proyecto político. Como decía un catalán, voy tratando de crecer, y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, Todavía creo en mirar a los ojos, Todavía tengo en mente cambiar algo, Todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de subyugantes en Notis. Uno, la tanqueta y esta noble actitud. Felicita a Van Der Kooi por un estilo periodístico osado, aunque desaconsejado. El domingo utilizó 48 potenciales en una nota. ¿Habrá superado dicha marca? En el diario Clarín de ayer, por Eduardo Van Der Kooi. Nisman, dos meses de un gran fracaso. A ver, la ausencia total... Podría representar, pareciera haber sido, no tendrían, habrían decidido, acentuarían, podría, podría, trataría, sería, podría, debería, serían, podría, podría, habrían, sería, dejaría, estaría, habría. Y en instantes, veremos el resultado final. Dos, autos. Optimismo de la UIA. Autos. Para la UIA, el acuerdo con México compensaría caída de Brasil. Ellos pueden llegar a comprar una cantidad anual de autos muy importante para la Argentina, explicó Juan Carlos Saco, vice de la entidad Fabril, que trató ayer el tema. Tres, Continúan las consecuencias del default. Aumentó la inmigración de españoles en el país. En el diario El País, de España, crece un 48% el número de españoles en el extranjero. Hay que mirar dónde ha aumentado la presencia de españoles. Y desde 2009, el 72% de la subida se concentra en América Latina, sobre todo Argentina o Cuba. Cuatro, sana y salva. Vuelve la tranquilidad a los habitantes de Vangel porque apareció Margarita a la boda de tres metros y medio. En la casa estaba, enroscada aparentemente en el ropero. Ahí está Margarita en estos momentos para ser trasladada a su ámbito natural. Está prohibido que se tenga en un domicilio particular. La gente le grita a la propia víbora. Pica. Ahí, siete, ocho. Decilo, Enzo, decilo. Gabriel Amiquetti hizo el lanzamiento de su precandidatura. ¿Cuál es el punto en favor que tiene Gabriel Amiquetti y que lo hace valer la imagen? En las encuestas Gabriel Amiquetti mide bien. Mide 6, 5, 8 puntos. Mide 6, 5, 8 puntos según la encuesta arriba de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es el punto fuerte? ¿Cuánto mide arriba Gabriel es de Horacio Rodríguez Larreta? Varios puntos, 5, 7, 8 puntos. Varios puntos, 5, 7, 8 puntos. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias, todavía. Gracias, todavía hay mucha gente que está viva. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 6, 7, 8. Transmitiendo hoy el segundo aniversario del comienzo del pontificado de Francisco I. Y es el natalicio, también el aniversario del natalicio, de dos figuras no del todo semejantes. Roque Sáenz Peña, el mentor de aquella ley de voto universal, secreto y obligatorio, 1912, y de José Gabriel Condorcán, que a quien nosotros llamamos Tupac Amaru. Bienvenidos, buenas noches, queridos compañeros columnistas del panel. Tenemos algunas aclaraciones previas. Vamos a agradecer esta belleza que se ve por aquí, estos números que le vamos a regalar a algún colega de otro canal, para que sepa, para que aprenda a contar, que es una gentileza de Augusto Brilla, de Comodoro Rivadavia. Muchas gracias, querido Augusto. Sí, sí, se está mandando varios, varios miles. Vamos, yo quiero agradecerle en términos personales al diputado Julián Domínguez, también que ayer hizo un elogio que algunos otros se privan de hacer, y no hay por qué privarse de hacer el elogio. Así que muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora sí, con bombos y platillos académicos, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Damián Pierre-Baptisti. Damián Pierre-Baptisti es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET, director del grupo de estudios en Hegemonía, Estado y Neoliberalismo, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, un gran conocedor de la obra de Foucault, además de la de Gramsci, porque así se llama la materia que da también, leyendo a Gramsci, herramientas para análisis de coyuntura en la Argentina contemporánea, y es doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de París, y nada menos que en Sorbon Panteón, así que un hombre de prestigio internacional. Muchas gracias, querido Damián, por venir aquí. Bueno, vamos a ir al primero de los informes, que tiene que ver con las encuestas que piden continuidad, y ya se sabe, aquel que siembra bombas recoge niños de la selva. Primer informe. Encuestas dicen que la mayoría quiere continuidad y aumentan los conflictos en la OPPO. Las encuestas que aparecieron el último fin de semana, incluso la de la opositora Poliarquía, terminaron de desmoronar la operación Plan Bomba. Si no faltara mucho por hacer, la verdad es que el Frente para la Victoria no tendría candidatos, porque ya lo hemos hecho todo. Lo que estamos diciendo es que queremos seguir trabajando para seguir industrializando la Argentina, para seguir creciendo, para seguir incluyendo. No vamos a proponer la receta del Fondo Monetario Internacional, no son ni las más serias, ni las más sabias. Hemos probado ese remedio agrio, rancio, que nos llevó a las peores de las crisis de nuestro país durante años y años. Así que si hablaran con la verdad, si hablaran con honestidad, muchos de los economistas de la oposición dirían lo que realmente piensan, que acá se falta un buen ajuste, acá se falta una buena baja de salario, la llaman moderación del salario, la llaman enfriamiento de la demanda, pero son todos eufemismos. Lo que quieren hacer es un plan de ajuste hecho y derecho, y por eso hablan de ese tema de la bomba que estaría preparando el gobierno. Yo lo oí por algún lado, parecería que acá nos vamos acá al fondo y empezamos a armar una bomba, que sabemos qué día va a estallar, así que ponemos la fecha, que es una bomba económica. Ahí está Kicillof con un encendedor en las manos. Sí. Y aparentemente la bomba que está armando para el próximo gobierno. La bomba que está armando para el próximo gobierno. ¿Se puede desactivar o no? Vieron que se viene diciendo que el gobierno está sembrando bombas. Vieron que se viene diciendo que el gobierno está sembrando bombas en la economía para que todo restalle al próximo gobierno. Ahí está, la mecha está y el encendedor está ahí muy cerquita. Este blindaje que ha sido anunciado hoy, en el corto plazo, tiene una serie de ventajas. Era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo de no pagar sus obligaciones externas que hubieran originado, entre otras cosas, salir de la convertibilidad. La más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el megacanje. Ahí está, la mecha está y el encendedor está ahí muy cerquita. Se ha lanzado el megacanje. Es un alivio financiero. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56 mil millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Ahí está Kicillof con un encendedor en las manos. La bomba que está armando para el próximo gobierno. Hoy la presidenta vuelve a tener en nuestras encuestas 40 puntos de imagen positiva. La aprobación del gobierno está en el orden de casi el 45%. Hay mucha preocupación en sectores empresarios por lo que se denomina el plan bomba, bomba de tiempo de Kicillof, que consiste básicamente en no hacer nada. Hablan de una bomba que estamos dejándole al próximo gobierno como si la economía fuera eso, un tema de poner un engranaje, ajustar un reloj, poner el cablecito verde, el cablecito rojo y decir que esto explote el primero de enero. Esa bomba que estamos pensando que está armando Kicillof para el próximo gobierno y Cristina. Bueno, no entienden nada, eso no se puede hacer, ni aún si uno quisiera, pero ellos dicen que están armando una bomba para el próximo gobierno. Es decir, que el primer error que están cometiendo es pensar que ya ganaron las elecciones y que el próximo gobierno va a ser de ellos. Nunca armaríamos una bomba. No armaríamos una bomba porque sinceramente, y esto va a ser una decisión no de ellos, no de sus encuestadores, no de sus jefes de campaña, de sus expertos en marketing, de esos maestros de la ingeniería social que le hacen mentir a los candidatos para que no digan lo que la gente no le guste. No estamos armando una bomba porque estamos pensando quedarnos, no irnos. Encuesta de Ibarómetro. Los que quieren continuidad, 45%. Los que quieren un cambio, 45%. Indecisos, 10%. Hay todo como elementos positivos. La gente piensa que de acá a un año la economía del país va a estar mejor. Solamente entre 11 y 13% dice que su economía personal es negativa. Más del 80% ve o positiva o regular. Y cuando ve, las perspectivas en el mediano plazo también son positivas. En este contexto, el masismo y el macrismo, obligados a defender las banderas del kirchnerismo para seducir al electorado, muestran cada vez más grietas y contradicciones internas. Sandro Guzmán, el intendente de Escobar, que estaba en el partido de Maza, ha regresado al Frente para la Victoria. Y muchos más van a regresar. Eso dicen. Y muchos más. Eso dicen. Y muchos más. En el Frente Renovador, ¿cómo interpretás, por ejemplo, vos, que Sandro Guzmán haya vuelto al Frente para la Victoria? Es lamentable que empecemos nosotros a escurrirnos y pensar en otras alternativas. ¿Por qué se fue Posse, por ejemplo, también, no? Y Posse se fue porque no tenía reglas de juego claras. ¿Y cuáles son las reglas de juego claras? Bueno, las reglas de juego es cómo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires para elegir un candidato del Frente Renovador para gobernador. ¿Se lo hiciste a Maza, vos, ese reclamo? De supuesto, personalmente. ¿Qué le dijiste, Sergio, buscar reglas de juego claras? Da la impresión que Sergio se está inclinando un poquito más por Francisco de Narváez. Es un error. Te va a venir a implosionar. Es un muchacho que implosiona espacios. Es un muchacho que te hace explotar por el aire y solamente después te quedan las víceras y vacías. Y me parece que es un error pensar que el tipo va a ser el salvador cuando viene... Venimos de perder en el 2011. Viene de perder en el 2013 con 5 puntos. La verdad que no es el salvador del Frente Renovador. 2.000 empresarios van a pagar 50.000 pesos. No se nos conté. ¿No crees que eso condicione un poco un eventual gobierno de Mauricio? No, porque es un aporte al partido, no es un aporte a la campaña. Sí que está dentro de los marcos. ¿Sabes la Claudia? Más transparente que esto nunca había en la política argentina. 50.000 pesos, un bife chorizo con puré. Bueno, obviamente que esto tiene un sentido, digamos, que no es el de ir a comer. Es el de aportar a un proyecto político de una manera más transparente. Digamos, una manera, justamente, de que el dinero que se va a usar para la campaña nacional... Es un aporte al partido, no es un aporte a la campaña. El dinero que se va a usar para la campaña nacional... Yo soy en realidad un peligro para el estadounidense porque no hago negocios con nadie y no me financio. Es decir, a diferencia así de Macri y del radicalismo, yo no me financio con grandes empresarios. Así que los que van a estar estupefactos y gano la interna, no la sociedad, van a ser ellos. ¿Está mal que Macri haga una cena para recaudar, no sé si se habla, de 100 millones? ¿Está mal? No, no, no. Es legal, pero yo no comparto. Hace poco, una famosa persona de Nueva York me dijo... Y lista, vos para ser presidente necesitás 100 millones de dólares. Y le dije sí. Pero no las tenés. No, porque a ese precio no llego. No se ponen de acuerdo Melconian y Macri, por lo que veo. El economista del PRO, Carlos Melconian, desautorizó a Mauricio Macri. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, señor. La pregunta es cómo. Diciendo señores, el que quiere dólares es que vaya a la recarga central y los compre. ¿Vos creés? ¿Vos creés? De acá al 10 de diciembre va a estar ocho meses diciendo que hace de diciembre a la noche. Es una definición política. Perdóname, Carlos. Dio, dio, está bien. El tipo está diciendo vamos a levantar el cepo es una cosa. Él dio una fecha. Vos ahora estás relativizando diciendo que está dando una señal política. Hay que leerlo con esa buena voluntad. Así que la historia es lo que genera el título. Concretamente, para vos, el 10 de diciembre. En el diario Clarín de hoy, Melconian no estuvo bien con sus dichos. La frase se escuchó ayer por la mañana en la reunión de gabinete del gobierno de la ciudad. El debut de la nueva alianza, bendición de Dualdi de la Rúa Mediante, fue turbulento y se complican los acuerdos entre Macri y la UCR no alfonsinista. ¿Cómo quedó después la convención de Gualegüechu? Bueno, estamos dedicándonos a armar lo que nos desarmó, esa resolución de la convención en Jujuy. Porque nosotros en Jujuy estamos trabajando un frente mucho más amplio. La decisión de la convención con un candidato que mide 2% de los votos, debilita un poco al radicalismo en la cosa del armado nacional, ¿no? El acuerdo PRO-UCR es indial desde el punto de vista de la gobernabilidad. Yo le diría que estoy de acuerdo con lo que dice Macri. No sé qué habrá comprometido Sanz con Macri, porque Ernesto habla de una coalición. Sanz carrió Macri, ¿no? Ya está. ¿Y ahora qué hacen? Y ahora vamos a construir esa coalición. Y Macri ha sido muy claro diciendo, no, si gano yo, gobierno yo con mi equipo. Puesto frente a determinado problema puntual, en el cual vos tenés una posición y el radicalismo otra, ¿se van a sentar a discutir una posición conjunta o va a primar la posición del que ganó la elección? No, va a primar la posición del que ganó la elección, sin duda. Y eso me parece bien, porque el radicalismo no tiene nada que ver ideológicamente con el PRO. Y el radicalismo, en todo caso, le va a tocar el rol de, con 50 diputados nacionales, garantizar gobernabilidad, poner límites, que no nos privaticen YPF de nuevo, que no nos privaticen el régimen previsional, entre otras cosas. ¿Usted cree que eso está en la cabeza de Macri? Bueno, me lo ha dicho personalmente. ¿Qué le dijo? Que él no comparte que nosotros hayamos votado la estatización de YPF. Como diría tu presidenta, no tengo pruebas, pero tengo certeza. Perdón, ¿certeza de qué? De que está jugando para el gobierno. Ustedes no vengan a claudicar las banderas con ustedes, con la derecha y representar a las grandes corporaciones. Y a los grandes empresarios del círculo rojo, que hablan mucho, que vienen a bancar a las grandes corporaciones en la campaña política de los políticos. Por favor, cuando yo me metía con los bancos, algunos de ustedes, de la vanguardia del alfoncinismo, me decían, no le pegués a los bancos porque son los que pagan las campañas. Y lo mismo nos están diciendo ahora. Veamos dónde se encontraba hace casi 30 años, quien hoy defiende la renuncia del radicalismo a sus banderas y enarbola las de Clarín. Yo les pido que vean el Clarín, yo les pido que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo les pido que vean el Clarín. Bueno, qué paisaje difícil. La muerte en el alma se llamaba esa novela de Sartre. Pero también Pierre Batisti puede ayudarnos a entender que nosotros hablamos muchas veces de neoliberalismo, de planes económicos, que detrás de un plan económico hay muchas otras realidades que llegan hasta los cuerpos mismos de la gente en la patria. Sí, en principio me parece que hay un escenario bastante novedoso, por lo menos en estos poco más de 30 años de vida democrática, en donde la derecha, asumiendo su identidad real, sin cooptar identidades políticas ajenas, construye un instrumento electoral que imagino poderoso y potente, que se organiza en torno a un programa de gobierno, que es el programa presentado en el segundo documento del Foro Convergencia Empresarial, en donde ya pudieron verse por algunas declaraciones del precandidato Macri, que lo que va a primar es precisamente la reversión de todo lo que caracteriza a este proceso social en curso, particularmente lo que concierne a lo que yo considero y considero desde el inicio de este proceso, el centro de gravedad de la confrontación y del antagonismo entre dos proyectos de país confrontados y que democráticamente se resolverá qué direccionalidad política asumir y que gira en torno al gobierno del Estado. Es decir, cómo de alguna manera se puede construir un capitalismo regulado, crecientemente conducido en función de un objetivo estratégico, trazado por una determinada fuerza social y política en virtud de consolidar un modelo de sustitución de importaciones, crecimiento de la demanda agregada del mercado interno, etcétera, etcétera, o de alguna manera dar cuenta de la consolidación de la fracción dentro del bloque de poder más vinculada a la posibilidad de construir en la Argentina una plataforma de productos primarios de exportación, commodities, con bajo o nulo. Sí, exactamente, y además porque de alguna manera lo que yo por lo menos observo es la recomposición de lo que el profesor Eduardo Basualdo llamaba la valorización financiera. Es decir, esa derecha nucleada en torno al capital transnacional más concentrado que tiene además, lo dijeron claramente, aquello que es estructurante de este modelo de acumulación como es el mercado interno, sindicatos fuertes, puja por la distribución del ingreso, el salario siempre en este modelo de acumulación de capital va a ser un impulso, uno de los, si se quiere, de las poleas de transmisión del crecimiento de la demanda agregada, nunca un costo. Eso es algo fundamental para entender cuál es la, en definitiva, aquello que signa de alguna manera la direccionalidad política de un país. Y me parece que en términos simbólicos, la simbología en la política también me parece que es algo bastante interesante para tener en cuenta, organizar una cena, 50 mil pesos el cubierto para brindar fondos a una campaña y demás, que es perfectamente legítimo, me parece que al mismo tiempo está dando claramente a entender hacia qué sector se orientaría ese programa de gobierno. Y hay algo que me parece más sustantivo aún, que es el hecho de que la derecha se presenta con lo que es, con el antecedente histórico de haber piloteado, conducido, dirigido el Estado, que estalló en una crisis orgánica en diciembre del 2001. Es decir, la vuelta de alguna manera a esa correlación de fuerzas que de alguna forma también perdieron. Dicho sea de paso, publiqué en sábado 7, creo que fue en página, un artículo que se llama Un visionario, donde justamente trato de alguna manera de instalar como observable empírico que la discusión en torno a la conducción del Estado ya estaba presente al momento mismo de iniciarse este proceso social. Cuando Escribano publica un célebre artículo que se llama 36 horas de un carnaval decadente, donde profiere esa no menos célebre amenaza, la Argentina resolvió darse gobierno por un año, en la respuesta de Horacio Verbisky, tres días después, el domingo 18 de mayo, se advierte claramente en el cotejo de ambos artículos, los canales por donde, o mejor dicho, escribo algo así como el perímetro por los que transita los dos países en pugna. Y me parece tremendamente interesante volver a eso, porque de alguna manera ese bloque de poder que perdió el gobierno del Estado claramente en función precisamente de haber construido y solidificado la hegemonía neoliberal, cuyo antecedente más inmediato es el genocidio, ya era consciente en términos estratégicos de cuál era el costo que tenía ser una clase dominante y no ser dirigente, es decir, no ejercer el gobierno del Estado. Eso es lo que está hoy en día en juego en nuestro país. Nada menos. ¿Se ve a Arón? Sí, de entrada veíamos a Axel Kicillof, que es un dirigente político hablando de economía, pero hablando de política, porque finalmente la economía no es más que una expresión del poder, del modo que se organiza la economía. Y después vimos el pasado, del presente y el proyecto de futuro, vimos el pasado. ¿Cuál es el pasado? Dirigentes que son candidatos y dicen las cosas que cierto sector de la sociedad quiere escuchar, es decir, si usted quiere comprar dólares el 11 de diciembre, vaya, cómprelos porque va a haber. Y está el economista que sonríe canchero y dice, bueno, esas son frases políticas. Cuando Melcorean dice eso es política, ustedes fíjense la graduación. Yo vengo a hablar en serio, no vengo a hablar de política, vengo a hablar de las cosas tal como son, exactas, concretas, matemáticas y explicables en términos lógicos. Entonces, pasó con Macri y con Melcorean y pasó en un nivel más bajo, porque Massa ya está disputando, digamos, por lo menos la promoción. La parodia es Massa con Nielsen. Lo voy a matar a Nielsen porque se mete en la economía. Pero no es creíble. Acá se empezó a creer que la política dirige a la economía el 25 de mayo de 2003. O quizás no se empezó a creer ahí porque algunos no estábamos seguros de que eso fuera posible en este país, pero después se vio que era posible. Y es una de las cosas que hay que defender. Que la política, que es la que se encarga del conjunto de la convivencia social, que es la que distribuye el poder, que es la que asegura la viabilidad de la polis, la viabilidad del lugar donde vivimos todos, dirija como debe ser la economía. Pensaba en la expresión de la comunidad organizada, así que no tengo más remedio que usted dar la palabra a Dante que venía pidiendo pistas. Sí, habíamos charlado hace algunos meses ya y habíamos citado ese texto de la doctrina del shock. Con Edgardo charlábamos de cómo el sistema neoliberal necesita una situación de shock para imponer sus condiciones y sus políticas. Y la Argentina había tenido muchos ejemplos al respecto. El año pasado hubo embates muy fuertes desde el sistema financiero, especialmente yo por lo menos considero que el gobierno fue obligado a devaluar y después tuvimos el embate de los fondos buitre, por citar dos casos. Ahora, finalmente las variables macroeconómicas se han acomodado, este gobierno va a terminar sin zozobra económica, podrá pasar alguna cuestión que siempre puede ocurrir, pero no parece ocurrir nada grave. Entonces, en ese sentido me parece que lo que se intenta instalar con esta idea de la bomba es, por supuesto, también bajo el presupuesto de que el próximo gobierno será de otro color, es instalar el escenario para poder presentar como inevitable una decisión que es ideológica. O sea, el próximo gobierno, supuestamente de otro color, va a presentar un ajuste como una decisión inevitable respecto de lo que le habían dejado. Que finalmente estaba todo más o menos ordenado, pero hay que plantear que lo que habían dejado era una bomba de tiempo que iba a explotar y finalmente no queda otra cosa más que ajustar en ese momento. Sin embargo, nadie habla tan claramente, así nadie dice estas cosas, porque ahora, cuando volvamos de la primera pausa en 678, vamos a ver qué pasa con esto de disfrazar el modelo de exclusión, vamos a ver qué pasa incluso con cosas que siguen cambiando de signo, la muerte del fiscal Nisman, y si tenemos tiempo incluso un poco más de igualdad y también, bueno, vamos, de inclusión y tantas otras cosas. Ya volvemos en 678. A través del ANSES paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación para Embarazadas. ANSES también tendrán Progresar para que los chicos jóvenes, chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además, Procrear, el gran plan de viviendas, miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi cuatro veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes. Es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!